Puedes girar tus manos como se supongan. No era difícil encontrar una niña. Simplemente puede cambiar tu whole look. El propósito es lo que quieres... Para que tú tienes varias habilidades. Es muy divertido. Es muy divertido. Hola, soy Tana Luviano y como verán, me encuentro aquí en una de las acciones más nuevas en Italia que es Fantasy Fair. Bueno, como niña es verdaderamente un sueño hecho realidad y aquí está Belle conmigo, la princesa Belle y Christine del Disneyland Resort que nos va a platicar sobre esta nueva atracción. Como digo, como mujer y como niña no hay nada más emocionante que conocer a las princesas y aquí es exactamente lo que hacen las niñas, ¿correcto? Sí, exactamente. Es un nuevo lugar, un pueblito aquí ubicado cerca del castillo de Bella Durmiente donde puedes encontrar todas las princesas favoritas de Disney, como mi amiguita Belle. Claro. Entonces aquí lo que hace básicamente en Fantasy Fair hay esta Royal Hall que es donde las niñas o los niños o los adultos también, ¿verdad? Van a lo mejor que la princesa van y conocen a las princesas. Sí, exactamente. También tenemos un Royal Theater donde cuenta la historia, el narrativo de Belle y la bestia y también de Rapunzel y Tangled. Ok, pero aquí durante el día hay entretenimiento en vivo también. Todo el día tenemos entretenimiento, puedes ver las princesas caminando por aquí y también tenemos una sala aún de belleza que se llama Bipuribabuti Boutique. O sea que ahí básicamente las niñas van y dicen yo quiero ser Belle y las transforman. Exactamente, puedes escoger su vestido, el pelo arriba con glitter y todo eso, maquillaje y vengan aquí con las princesas, es algo preciosa. No, sí, para cualquiera está divino. Bueno, pues y esto está aquí exactamente al lado del castillo, muy cerquita de Fantasyland y bueno, es parte de las nuevas atracciones que usted va a poder disfrutar en este monstruoso verano porque es un monstruoso verano aquí en Disneylandia, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, gracias Belle, gracias Cristín y yo se están viviendo reportando desde el lugar más feliz del mundo en Anaheim, California para Latina Mom TV.